El gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Carlos Guillermo García, indicó que ese complejo industrial ha venido aumentando su producción de combustible para el país. Después de cumplir un estricto protocolo de bioseguridad, durante el fin de semana anterior, la refinería de Barranca Bermeja pasó de 110.000 a 140.000 barriles de carga a día. Esto con el fin de dar respuesta al paulatino crecimiento de la demanda de combustibles al interior del país. También, durante el fin de semana, después de un proceso profundo de desinfección de un alistamiento del equipo de trabajo, hemos puesto en servicio la unidad de Kraken UOP2 para dar respuesta a la demanda de gasolina. También para aumentar el volumen de propileno grado de refinería que enviamos hacia Essentia. Pero no es todo. Hemos estado trabajando las últimas tres semanas en un protocolo de bioseguridad que cumpla la resolución del Ministerio de Salud, la 666, y en compañía del equipo de gobierno de la alcaldía establecimos un manual de trabajo, un protocolo de bioseguridad que nos va a permitir reactivar nuestras paradas de planta. Manifesto igualmente que se avanzan las paradas de planta para su mantenimiento de acuerdo con lo previsto para este año. Hemos seleccionado a SUFRE4 como nuestra planta piloto. Y con 60 personas, solo 60 personas durante el día, vamos a verificar si somos capaces de cumplir ese protocolo de bioseguridad. En la medida que seamos exitosos con este protocolo, aumentaremos el número de personas hasta llegar a 180, que nos permitirá terminar esta parada de planta. Si así seguimos trabajando con disciplina, podríamos llegar a tener inicio a la parada de viscorreductora y el trabajo de la unidad 250. Depende de nosotros, ya sabemos qué y cómo tenemos que hacernos. Tenemos que demostrar que somos capaces, que somos disciplinados, que podemos cumplir con este protocolo. Si logramos esto y privilegiamos la vida por encima de todo, podemos seguir avanzando en el crecimiento de la carga de la refinería. El directivo de Ecopetrol enfatizó en la forma como se ha cumplido con los protocolos de bioseguridad.